América, 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 no te detengas, tú serás el campeón. ¿Te has dicho que le habían ganado a un equipo del ascenso, con un autogol, con una declaración tuya? ¿Qué te dedicaba el triunfo? No sé, ¿yo qué declaré? Te declaraste la semana pasada que hablaban que Chivas viniera muy bien, pero que había ganado un equipo de ascenso con un autogol. Pues él lo tomó como burla y publicó la foto en redes sociales de tu declaración. Yo no le dije ninguna de eso, que hablaban bien de Chivas y había ganado un a cero, dije nada más. ¿Y cuál fue el temor de Chivas? Me ganó, yo no vi que haya ganado, que penales, ganar ahora, si es un gran triunfo ahora ganar por penales, muchachos, la verdad que a veces es menos de fútbol. ¿Qué querés que te diga? Si ganar por penales, ahora me estás diciendo de que es, uf, no, no, me aufe si me hubiera metido los tres que metió antes. ¿No dijo que no iba a meter tres? La paz de con Vergara, por favor. Muy fácil, el día que quiera, hombre a hombre. Señor Vergara, muchas gracias por tomar la llamada, como siempre, ¿cómo está? Me imagino que feliz, escuchábamos a Ricardo Lavolpe, pues medio ardilla la neta, de que murieron los quemados de ardidos, no sabe aceptar la derrota al señor Lavolpe. ¿Qué opina de esto, señor Vergara? Pues desgraciadamente tiene que aprender en la vida, aceptar cuando te equivocas, porque si no, nunca corriges, y creo que él va a seguir en la mida porque no corrige lo que hizo mal. Ahora, él dice que, bueno, que los penales son un volado, que no perdieron en la cancha, que sigue invicto, de hecho dice que la prensa no sabe nada, y que si se topa con usted, le va a decir cosas a la cara. ¿A qué se refiere Lavolpe? Mira, no tengo la menor idea a qué se refiere, la verdad ni me interesa averiguar, porque a final de cuentas creo que, tú bien lo dijiste, está medio ardido por haber perdido el partido. Creo que los penales son parte del fútbol, él dice que sabe mucho el fútbol. Para mí los penales son una parte del fútbol y es una parte importante del fútbol, el que sabe mejor tirar penales es el que gana los partidos, y por eso se usa para decidir partidos. Yo creo que está clarísimo que perdió, perdió un partido que creyó que lo tenía en la bolsa y se equivocó. Oiga, señor, también dijo en estas declaraciones que usted tiene comprada la prensa o parte de la prensa. Pues qué triste, la verdad, las cosas que acuse con tantas tonterías, porque ustedes saben muy bien que a la prensa no se le compra, y yo creo que a final de cuentas esa cantidad de excusas que está usando, está haciendo ver muy mal a la América. Qué triste que la América tenga un representante tan patético como el señor Lavolpe. ¡Gracias!